Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. No, ya no soy ningún impostor, solo era un telcín, era un tiburón. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito de hoy, estamos aquí en un nuevo capítulo de la casa de My Taking to Friends. Ibeca ha sido pasar por un tiburón, fue una broma estupenda, pero hace unos días, Tom gastó una broma a la casa, puso un tiburón en la piscina. Y esto está muy mal, chicos, todos pensamos que Tom era el impostor de la casa, Ginger y Ibeca estaban en peligro de muerte, el tiburón se los podía comer. Todos teníamos mucho miedo de que ese tiburón se comiese tanto a Ibeca como a Ibeca, y lo pasamos muy mal, incluso me dejasteis comentarios diciendo que era algo que había hecho Tom muy mal. Pero chicos, todo era una broma de Tom, no era un tiburón, la letra era de un telcín. Tom gastó una broma a la casa y simplemente trajo una mascota adorable. ¡Metió un delfín en la piscina! Los gatitos y Ben quedaron todos muy sorprendidos con la broma de Tom. Tom no era el impostor de la casa, chicos, Tom solo había gastado una broma a la gente. El delfín jugó con todos y lo pasaron genial, es la nueva mascota de la casa. ¿Qué os parece, chicos? Parece que Tom ha tenido un gran gesto con sus amigos. Era solo una broma, chicos, Tom no es el impostor, Tom no es el impostor, no podemos calificarlo de esa manera. Y una vez aclarado esta broma que ha gastado Tom, vamos a hacer las tareas diarias de la casa. ¡No pueden ser, chicos! ¡Kinger tiene problemas intestinales! También Ángela, vamos a ponerla aquí en el baño. ¡Oh no! ¡Ahí está Ben! Y parece que quiere comer, Ben Han, te voy a subir aquí en la caja Para que supervises todo Pero no hagas eso, Han No, no mires a Ángela Que mucho eres, Han No eres super vestido Estás mirando a Ángela Tápate los ojos No hagas eso, Han No mires ahí Están haciendo sus necesidades No puedes estar mejerando Vamos, Beca Te voy a poner aquí a hacer un castillo de arena Y ya viene Han Parece que está supervisando todo Vamos, Ben Te voy a dar de comer Vamos a poner una magdalena con una manzana Este batido es genial ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡No! Ben se ha convertido en estatus de bronce Ha quedado petrificado No se puede mover, chicos ¿Qué le ha pasado, Ben? Fijaos que no puede comer ni nada No se mueve, chicos ¡Ben ha quedado totalmente congelado en una estatua de bronce! ¡Ah! ¡Se ha quitado ya! ¡Bien! ¡Se ha quitado el caparazón! ¡Ah! ¡Todo en el baño! ¡Estamos esperando a que Ginger y Angel acabasen! ¡Vamos, Hank! ¡También a la mesa! ¡Venga! ¡A limpiar! ¡Venga, Ginger! ¡A limpiar la casa! ¡Que está hecho un asco! ¡Venga, tú también! ¡A limpiar! ¡Fijaos como tengo la casa! ¡Esto es asqueroso! ¡Hay moscas y más moscas! ¡Vamos a dar de comer a los ganitos y sus amigos! ¡Solo me queda una fruta mágica, Dios mío! ¡Vamos a hacer un batido, chicos! ¡A ver! ¡Este es para Hank! ¡Ah! ¡Le han salido mariposas de la cabeza! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡La fruta mágica ha hecho que Hank tenga mariposas en la cabeza! ¡Os habéis fijado! ¡Qué chulo, chicos! ¡Las galletitas están buenísimas! ¡Vamos a darles también un poquito de piña! ¡Qué bueno, Hank! ¡A ver, también le ha gustado mucho! ¡Ah! ¡Han y Tony están hablando! ¿Qué estarán conversando? ¡Parece que Hank le ha perdonado por la broma que ha gastado! ¡Le está diciendo que ha sido una broma muy malvada! ¡Que pensaba que era un tiburón! ¡Pero nada menos de la realidad, chicos! ¡Sólo era un delfín! ¡Vamos a dar agua alto, chicos! ¡Necesitamos la comida de mañana! ¡Vamos! ¡Hay que echar mucha agua, chicos! ¡Y vamos a hacer los viajes diarios! ¡Vamos a la punta de puzles! ¡A ver si tenemos suerte, chicos! ¡Inyecciones! ¡Sevillas! ¡Unas patacitas! ¡Qué buenas! ¡Vamos, Ángel, a echar bien agua! ¡Tenemos que juegar bien las plantas! ¡Esas plantitas luego crecerán y se convertirán en grandes lechugas! ¡Parece que Hank ha acabado de perdonar a Tom! ¡Menos mal! ¡Y ahora, chicos! ¡Ya es hora de descansar, Tom! ¡Hasta aquí, chicos! ¡El día 217! ¡Todo ha sido perdonado por la casa! ¡Solo ha sido una broma! ¡Ha sido un bonito delfín! ¡Y ahora quiero enseñaros la nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡El Pequeño Gatito llegó a la casa! ¡Estaba abandonado! ¡Le dejaron tirado en una cajita! ¡Pobrecito Gatito! ¡El Gatito miraba, miraba, miraba! ¡Y saltaba, saltaba, saltaba hasta entrar en la casa! ¡Estaba triste y abandonado, chicos! ¡Hasta que vio la luz y consiguió llegar a esa casa! ¡Qué bonito Gatito! ¡Vamos a jugar un poco con él, chicos! ¡Parece que tiene un nuevo juguete! ¡Ah! ¡Es un ratón que se tiene que comer el queso! ¡Y el Gatito está pidiendo que se lo coma! ¡No quiere que le quita el queso! ¡Fijaos! ¡Qué bueno es el Gatito! ¡Qué mono! ¡Te está quitando el queso, Gatito! ¡Haz algo! ¡Como veis, el ratoncito se está comiendo el queso! ¡Y al Gatito no le está gustando nada! ¡Se está comiendo su comida, chicos! ¡Vamos! ¡Haz algo! ¡Ah, no, no hagas eso! ¡Que te vas a marear, Gatito! ¡Parece que se está mareando! ¡Le encanta jugar sobre él mismo! ¡Y marearse, marearse mucho, chicos! ¡Y esta ha sido la nueva actualización de Pequeño Gatito! ¡Ahora podemos girar sobre sí mismo! ¡Espero que os haya gustado mucho esta nueva actualización tanto de Tarkin Tufres como de Pequeño Gatito! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!